Es importante que quede claro cuál es la postura del gobierno. El gobierno siempre va a seguir impulsando el orden, como lo ha dicho el Secretario de Gobernación, en el Centro Histórico y en la Central de Abasto. Pero es fundamental que también por parte de los actores involucrados, organizaciones, Central de Abasto, haya respeto, diálogo y acuerdos. Respeto entre las partes, respeto a la ley y el diálogo y el acuerdo que nos permita llegar a un orden. No podemos nosotros como autoridad permitir que exista anarquía, anarquía en el Centro Histórico, anarquía en la Central de Abasto y siempre la intervención de la Secretaría de Gobernación. Esa ha sido la indicación. Tiene que propiciar el orden para el beneficio de toda una ciudad. No se trata de que una organización o una persona se agandalle un lugar. Seguiremos en estos días teniendo contacto con los dos grupos, pero yo insisto, de 60 camionetas que en su momento hubo, nosotros intervenimos ya el viernes, el viernes 2. Y por medio de un operativo de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con nuestro personal de vía pública, logramos retirar en ese sentido a la gran mayoría de las camionetas. Lo que intentamos nosotros es que haya orden, que haya reglas muy claras, de que se empiece a regular la zona y en ese sentido estamos trabajando probablemente en estos días sigamos con las pláticas y vayamos ya reduciendo todo lo que en ese sentido se ha generado dentro de esta zona. Muchas gracias.